Música 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 Mira aquí, aquí era Raptor Este era el museo El museo Bejon, te lo dije Gracias, pero, pero Tú no eres tan Bejon, joder, ese chiste Ya lo hizo Timba en su día El museo se llama Bejon Tú eres Feon Feon y Feto Cara Feta Feto, que eres calvo Concéntrate, que esto es serio No por nada Trollino nunca quiso volver Por Timba Me concentro Que no, es que revisé En cada una de las pinturas a ver si encontraba a Timba, te acuerdas que te dije que podíamos entrar a los cuadros y que dentro eran como un laberinto, como una especie de puzzle, ¿no? Oh, sí, mira, voy a entrar a los cuadros Mira, estoy dentro del cuadro Tonto, así no funciona Es que desde que perdimos a Timba todo dejó de funcionar Ah, sí ¿Crees que te crea eso, tonto? Ah, que todavía no me crees No es suficiente prueba que Timba no haya aparecido desde aquel día Seguramente ha estado durmiendo en algún lado Bueno, ayúdame a buscar, tiene que estar en algún lado O sea, fue aquí donde le perdimos Timba, estás aquí Pero que no hables con las paredes Que te estoy diciendo que podíamos entrar a los cuadros y hasta que no entramos al último nunca pudimos salir del museo Esta puerta seguramente debe estar Esta puerta debe estar No, 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 ahí no vayas, es peligroso Es peligroso, Raptor ¿Quieres que no vaya? Que no, ya te dije como perdimos a Timba Se cayó al vacío Tiene que estar en algún sitio dimensional de este museo Raptor, estás bien, estás bien ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo? ¿Qué? Una pared Tonto Eso no es una pared Aquí nada es lo que parece Es un sitio muy peligroso ¿Quieres? ¿Quieres un poquito? Raptor 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡No, no, no! No, no ¡¿Qué es esto?! ¡Raptor?! Buenos días ¿Cómo que buenos días Estas tan tranquilo? Creo que Creo que estamos en el museo Creo que vas a estar en el museo ¿Arriba qué? ¡Pira arriba! Bellion Raptor No, no Me esta diciendo que soy hermoso Bellion Perception Es el nombre del museo Así que ¡No! No Creo que esta dimensión si es que no es el museo estamos muy fuerte sea mejor que nos toquemos No hay otra salida mira Bayon 2 Que somos dos Bayons No, somos fuertotes Debe ser la continuación del museo La segunda parte Puede ser, no quiere estar aquí ¿Está por aquí, Timba? ¿Raptor? ¡Raptor, lo he encontrado! Siempre estuvo aquí ¡Timba, que subierta! ¡Timba! ¿Cómo puedes estar durmiendo? Pero que no grites, que estoy durmiendo Madre mía Que llevamos buscándote semanas, que hemos hasta cambiado de año, Timba Es que me quedé atrapado en este museo ¿Pero cómo tan difícil es salir de aquí? ¡No! ¡Vamos a atrapados! No lo sé, solo hay que pasarse estos cuadros para salir ¿Por qué no lo has hecho ya? Porque preferís quedarme durmiendo Que esta cama es muy bonita O sea, y venimos nosotros a por ti Si es que Trolli no tenía razón No, no te lo puedo creer, Timba Vámonos, raptor, vámonos Superemos los cuadros Y dejemos al vago ¿Entonces es verdad todo esto de los cuadros? ¡Claro que es verdad! ¡Todo día fijamente! ¡Todavía no me cree! Y te metes dentro ¡Sí! Y dentro tienes que resumir un pool Y hasta que no hagas todos No se abren las puertas del museo ¡Claro! 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 ¡Cuántos cuadros se ha superado ya, Timba! Pues... Ninguno ¡Hastidios! Hay que hacerlos todos Venga, empezamos con el primero ¡Tranquilidad! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué agradable! ¡No! ¡Una carita feliz! ¡Es como la mía! ¡Mira! ¡Yo también sonrío así! ¡Sí! Vale, te explicamos que eres nuevo Ten mucho cuidado Porque aquí Nada es lo que parece, Raptor ¿Ves que ahí hay una pared? ¡¿Qué haces tú? ¡No eres malo! ¡Eh! ¡¿Pero qué haces? ¡Es que el equipo de los suelos! ¡Ah! ¡Miradio! ¡Ah! ¡Oye! ¡No me pegues! ¿Qué está pasando? ¿Has caído? Es una caída vacía A ver, prohibido pegar, ¿eh? No, no es una caída vacía ¡Oh, no! Es como caminar por el agua Es un reflejo Es un reflejo ¿Qué haces esto? ¡Ah! Por cierto El puzzle se resuelve llegando al final ¿Vale? No, no, pero a ver No vas a poder llegar Habrá que hacer un parkour Ahora entiendo Porque se ha quedado ahí, Timba Maldito vago ¡Hombre! Es un vago No es nada más que un vago No sirve para esto Por aquí puedo ver Que hay una construcción Que seguro que hay que memorizar ¡Ah! ¡Mira! En el reflejo se ve el camino ¡Ah! ¡Me he caído! Sí, es que hay, 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 hay Hay saltos Hay que hacer saltos Vale, hay que subir Timba, sube Subo Vale, vale Por aquí, por las escaleras que hay aquí Por lo rojo Ve por lo rojo Yo te ayudo, Mike Tienes que avanzar Y... ¡No, Raptor! ¡Eh! ¿Qué? Oye, que Raptor tiene un sexto sentido ¿Sabes cuándo hay que saltar? ¿Cómo lo has hecho? Eh... Saltando Había que saltar, Raptor Avanza al siguiente punto rojo Siguiente punto rojo Recto, recto Sin saltar, sin saltar Vale Y ahora Sin saltar te he dicho Y ahora Eh... Creo que tendrías que ir Diagonalmente Hacia el siguiente punto rojo No hace falta que... Diagonalmente Sí Por ahí Ahí sí Avanza, avanza Punto rojo, punto rojo Punto rojo Punto rojo El siguiente punto rojo Punto rojo Y ahora tienes que saltar El siguiente punto rojo Que debe estar... Sí, que está ahí Estamos muy lejos Llegas, llegas Confía Vale, perfecto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate ser un chip inhumano O timba Vale, vale Vale, después No hay que saltar Hay que ir de rojo a rojo Y aquí Ahí Ahí sí que hay que saltar Eso es trambana Eso es trambana No os preocupéis Voy a ser vuestro guía perruno Me he memorizado este mapa Este cuadro Como si fuese La almohadilla de mis patas ¡Hala! ¿De almohadilla? Sí Oye ¿Cómo? ¿Cuándo salto? ¿Cómo sé cuándo tengo que saltar aquí? No veo nada ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Uy! Vale, lo tengo ¡Muy bien! ¿Y aquí salto o era todo recto? ¡SALTO! ¿Os recordáis que os dije que tenía mucha memoria Y aquí iba a ser vuestro guía? Os mentí No me acuerdo ya de nada Vale, aquí ¿Me he olvidado? Sí Creo que aquí era todo recto sin saltar Creo A ver, vale, vale, vale Aquí Con mucho cuidado todo Vale Y esto Creo recordar que había que ir saltando por los rojos Por si acaso Y saltando Voy a saltar por los rojos Sí Sobre todo ten cuidado No te caigas No, no me caigas No me caigas Ahí, vale Y ahora Por aquí Oh, mira Esto se puede subir por aquí ¡Oh! Y ya está ¡Uh! Primer cuadro ¡Superado! ¡Superado! ¿Ves, ratón? ¿Cómo podías meterte dentro de los cuadros Si no me creíste? Con todo lo que me han contado chicos Me quedado super cuadro ¡Uh! ¡Aquí hay uno dedicado al diamantito! ¡Seguro que es el mejor nivel de todos! ¡Diamantito! ¡Ostras! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Qué divertido! ¡No! ¡Estoy cayendo! ¡Noooo! ¡Qué rayada! Ya, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo No estás cayendo Hay una plataforma Mike, me estoy... Me estoy rayando ¿Por qué? ¡No! ¡Fuego! ¡Raptor! ¿Estás bien? Estoy bien A ver, la salida es por ahí, Raptor ¡Voy contigo! ¡Ooooh! ¡Ooooh! La salida ¿Cómo que se ha hecho eso? Sí, es eso la salida ¡Ja, ja! Pero hay que hacerlo desde aquí ¿Por qué? Acaba de que hacerlo Estoy ya casi, ya casi la alcan... ¡No! ¡No! Es que no, es un parkour ¡No se puede pasar! ¡No hemos quedado atrapados, tontos! Tenemos que ir desde arriba Por los pilares, eso ¡Sí, como yo, mira! Desde aquí no veo nada Te veo volando, Timba O sea... ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo subimos? Pues... ¡Eh! ¡Muérete! Estamos atrapados... ¡Oyee! ¡Ja, ja, ja! Creo que Timba ha estado haciendo de las suyas No se está usando como sacrificio para salvar a él ¡Aaah! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Estoy volando! ¡Estoy ascendiendo hacia los cielos porque soy buena persona! ¡Aaah! ¡No, ratón, no! ¡RATO! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no puedo! ¡A ver! ¡Buenos días! ¡Uh! ¡Hola, bienvenido de joe de vuelta al mundo de los vivos! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿cómo se va esto? ¿Crees que es un laberinto, Timba? Un poquito Solo que te puedes crear extinto Yo he escogido este camino Pero vosotros podéis escoger Pues yo voy a escoger el camino contrario Porque los humanos y los perros separan sus destinos ¡Sí! ¡Yo voy a seguirme a mí! ¡No sé que estoy moviendo! ¿Cómo vas a seguirme a mí? ¿Aquí no me he quedado sin camino? Confiadme Ah, te has quedado sin camino, eh Te has quedado sin camino Ah, que no era Ah, pues yo también me he quedado sin camino ¡Media vuelta, Raptor! ¡Regresamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ah, pues mira que bien Mira lo que me pasa a mí Eh, Raptor, Raptor, ya encontré la ruta mía Por aquí, por aquí ¿Te fijas por aquí? ¿Sabes lo que dicen? ¿Qué? Que no por mucho madrugar amanece más temprano O sea, no hace falta madrugar Pero si es que para ti siempre es de noche, Zimba Y yo soy el amanecer ¡De tu vida! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Aquí estamos! ¡Yo lo he pasado! ¡Yo lo he pasado! ¡Yo lo he pasado! ¡Yo lo he pasado! ¡Y diamantito! ¡Bueno! ¡Hemos regresado! ¡Hemos pasado al siguiente juego! No, en verdad, si te soy sincero Hemos venido hasta aquí Porque tu abuela nos ofrecido un rescate ¿Ah, sí? ¿Qué te ha ofrecido? ¿Lentejas? ¡No! ¡Diamantito! Así que más te vale venir de una pieza sano y salvo con nosotros A mí me aprecio que me iba a dar tu mano, Zimba ¿Es mi mano? ¿Para qué? ¿Te la quieres comer? ¿Para casarme contigo? ¡No! Vale, Raptor, Raptor, Raptor Si quieres su mano ¡Este es tu momento! Creo que este mapa es japonés, ¿no? ¡Si! ¡Es muy japonés! ¡Se parece muy japonés! Además, lleva tus colores ¡Si! ¡Es hermoso! ¡Es una tontería! ¡Qué fácil! ¡Es un puente! ¡Es un puente de colores! ¡Por aquí vamos! ¡No! ¡No! ¡No es un puente! ¡Si es un puente! ¡Que si es un puente! ¿Qué pasa aquí? ¡Que no es un puente! ¡Que si es un puente! ¡Que lo estoy viendo! ¡Está bogeado! ¡Será al revés! ¡Será un puente al revés! ¡No! ¿Qué pasa? ¡A lo mejor es un túnel! ¡No! ¿Nos están engañando? ¿Qué pasa aquí? ¡Nos están troneando maquis por aquí! ¡Eh! ¡Oh! ¡El reptil! ¡El reptil supo cómo pasárselo! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Like para más cuadros así, eh! ¡Fáciles! ¡El siguiente! ¡Se llama! ¡Las profundidades! ¡Del diamantito de Timba! ¡Este es tu mapa, Timba! ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos en un lugar alto! ¡Ted cuidado! ¡No os caigáis! ¡Mai, recuerda que gracias a ti he aprendido que no todo es lo que prese! ¡No! ¡Aaah! ¡Si era! ¡Epe! ¡Yo creo que hay que bajar, eh! ¡No! ¡No! ¡No bajes! ¡Estos hemos caído demasiado bajos! ¡Hemos caído! ¡Hemos caído demasiado bajos! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir! ¡Yo creía que esto estaba dijo yo! ¡Pues qué tontería! ¡Es irrecto! ¡El ascensor celestial! ¡Aaah! ¡Hay una ascensor celestial! ¡Ah! ¡Yo también quiero! ¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ya! ¡Habías explicado! ¡Tú te vas al cielo! ¡Tú te vas pa'l infierno! ¿Qué has descubierto tú? ¿Por aquí nos caemos? ¡Quieres que me ha venido caerme! ¡No! ¡Qué! ¡Uuuh! ¡He confiado en bimba! Pero ¿qué? ¡Ah! que no! ¡Ah! que no te caes! ¡¿Y qué? Y ahora por aquí hay unas escaleras ¿no la ves? ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! Todo este tiempo podríamos haber ido por aquí por un bordecito! ¡Claro! Ya está. ¡Y listo! ¡Woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Uuuuh! ¡Desafío ojo! ¡Uuuu? oye puede que esto sea como una condena de vida o vida no porque no se puede morir pero me encanta estar aquí atrapado es como divertido si es muy divertido porque comenzamos a utilizar arte por ejemplo yo ya llegue a marte y que hay en marte pues esta antes que el lunes que el lunes que el lunes y que después del miércoles que ahora aquí porque no me dejas ver raptor que No hay caída No creo esto me huele a parkour confía en mis en mi criterio perro no Tiene que haber alguna cosa pero mira lo que ha descubierto que se puede pasar por detrás se puede pasar por aquí si la puerta estaba realmente detrás oh que suerte tiene pero es como nada suerte no éxito la suerte es del que la busca wow lo ha matado lo ha matado este ya lo hemos hecho no si quieres hacerlo otra vez hazlo es el cuadro de mayo es el cuadro de mayo no yo no quiero que me ocupe es el de pilar a ver lo primero de todo hay que buscar la salida vale donde esta tu prima yo te voy a seguir no 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 que dices de mi prima porque aquí aquí diagonal vale segundo de todo hay que buscar a timba a raptor aquí atrás de la muestra atrás ahora a timba yo no tengo a timba detrás es algo muy raro en esta diagonal esto no estaba en las demás diagonales y no nos caemos bueno pues ya está entonces vamos por aquí y no hay nada veamos las otras esquinas hay que estar atentos porque puede que haya paredes que no sean paredes y que detrás este la salida y pueden ser puertas que no sean puertas y puede haber caminos que no sean caminos y puede haber raptores inteligentes y puede haber timbas que no sean timbas timbas que no tengan sueño imagínate a lo mejor yo no soy timba mike sin hambre esto es imposible oye me estoy agobiando no veo nada veo todo pero no encuentro la salida creo que pasa algo hay distintos niveles este está más bajito que este si fuera de verdad se podría hacer parkour ¿algo tendrá que ver? si fuera de verdad hay que buscar los patrones esta esquina es rara si si esa esquina esta rara ah todas las esquinas son raras y hay una escalera ahi mira el timba es raro si pero no tanto como tu si fuera al revés a lo mejor hay alguna columna que podamos subir y que no nos hayamos fijado bien yo creo que si mmm cual cual podemos ir va a ser esto va a ser esto aquí hay una escalera no si si hay una escalera si dibujada pero no es real es tonto es tonto espera 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 ah ya lo estoy viendo venid aquí chicos ya lo veo es una flecha es una flecha es una flecha tiene que estar aquí este será el pasillo correcto dime que si apunta aquí si que hay si que hay si que hay la salida ah 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 si te vas a caer a un agujero este está cortado no me ha gustado el cuadro de pilar a mi si a mi si me ha gustado que me tira pobrecita es calvo tu tirano siempre cargará contigo una peinilla el siguiente cuadro este lo hemos hecho ese no se llama la ciudad de escape no se llama el escape pues eso ciudad de escape hola es un mapa hacker si es verdad no 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 vale ya se creo que ya se lo que hay que hacer mirar veis que hay arriba hay un bloque verde o es la salida o es el primero que hay que saltar porque hay como columnas chicos he dado con la clave la tengo por aquí por aquí ves laberíntico como que no puedes pero primero a otro a ver mirar 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 arriba veis que hay uno verde ahí está ahí es que es verde para que no podáis encontrar lo veis aquí me encanta el parkour mola un montón el mapa hackeado es muy fuerte es que es mi sueño ya veo la salida está ahí atrás chicos por aquí por aquí por ahí la veis no no me ha tirado raptor saltando sin parar y saltas y saltas me he perdido osea no se como vamos a poder llegar hasta ahí no lo estáis haciendo bien no será que el techo tiene más pistas aparte de si de lo alto y lo bajo si no pero digo de que nos marque el recorrido no 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 eso no a ver de momento voy a ir por aquí porque por aquí siento como que puedo avanzar algo asi me caí ah que te estas memorizando el techo timba claro ahora para adelante a la derecha derecha otra vez no para mi otra vez y aquí aquí hay una placa que no se que hace me pone salto eso que va bien por aquí nunca he ido creo hola raptor vuelvo a verte hola como estas mal perdido no me caigo como timba pero es que no se a donde estoy saltando entonces lo mismo me da voy muy adelantado ya eh es por aquí pero que como sabes que es por ahí osea porque si no osea porque estas tu ahí porque hay hay placas ahhh crees que hay que ir por las placas sii ah las placas son pistas vale 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 pues yo también he pasado por una placa eh pues venga que te falta otra que es la de aquí por aquí otra placa entonces donde esta la siguiente placa timba por aquí chicos por aquí si pero con mucha fuerza mucho fuerza de las mierdas hay una placa ahí voy a fiarme de la lógica redonda de timba eh voy a ir a la placa que la placa funciona subo 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 salto de fe subo 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 hombre raptor que tal estas mira por aquí por aquí esta la siguiente placa vete por este lado vete por este lado eh que si super saltate super saltate timba vamalo hay perfecto tenemos que estar ya cerquita alguien ha visto la puerta en realidad no no es una no es de aquí esta es la lógica redonda siempre funciona siempre eh vale creo que ya no se ha pasado todo el museo Osea, porque esto ya lo hemos hecho, el de ahí también Ya lo hicimos de este lado ¿Dónde estaban las puertas del museo, Timba? ¡Aquí! ¡Pues siempre estamos cerrados! ¡No! ¡Están abiertas! ¡Sí! ¡Están abiertas! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ya puedes volver! ¡La recompensa! ¡El diamantito va a ser mío! ¡Nos lo hemos pasado! ¡Nos lo hemos! ¡Papá! ¡No! 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 Esto me da mucho miedo, me recuerda a la última vez que nos quedamos atrapados aquí ¡Ah! ¿Qué también? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Uff! ¡Cro! Creo que sí que es la salida, eh! ¡La salida! ¡Sí! ¡Está abriéndose! ¡Otra música! ¡Papá! ¡¿Es la salida?! ¡La salida! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Voy a ir a por todo mi diamantito ahora mismo! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Qué... ¡Qué... ¡Hacha! ¡Qué... 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 ¡Qué pala! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nos hemos librado! ¡Nos hemos salido a ese museo! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡Oh! 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 ¡Y Trolino! ¡Se ha escapado! ¡Eh! ¡Ha desaparecido la puerta! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Rescatarme! ¡Rescatarme! ¡Me he vuelto a atrapar!